Se ha metido en la manga la tía Me muero de la ilusión, yo creo que nunca he hecho un periodo tan grande Acabo de llegar a la casa y me voy directa para abajo Tuvimos un hijo sin pacto ¿Qué haces con esos saltitos? ¿Qué quieres? Están saliendo los niños que van a cantar Pues eso, ahí está el pueblo gigante, hay para ver el escaparate de Macy's Me pone un poco nerviosa por si se ha entregado a otra persona Esa obra costó 100 millones de dólares Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es martes 17 de diciembre y acabo de salir de barre Solo es 9 y media de la mañana, estoy ya súper despierta Eso que me ha costado contarme hoy, la mismísima vida No hay nada como hacer deporte para despertarse Voy yendo para casa, me acaban de llegar dos mensajes de que tengo dos paquetes Así que estoy súper contenta Hoy tenemos unboxing de H&M, tengo unas ganas Estoy mirando porque están todos los coches parados y no se pone ningún semáforo en verde Pero aquí los semáforos se ponen en blanco, mirad ¿Lo ves ahí? Se pone en blanco Pedí esto a H&M en el Black Friday, estaba todavía en casa de Rebe Se retrasó el envío porque decían que tenía mucho envío Me mandaron un email diciendo que tenía un 20% en toda la web Porque se habían retrasado Y hoy ya por fin ha llegado el paquete Estoy muriéndome de ganas de verlo No hay nada de ropa, es todo para casa Así que eso, estoy súper emocionada Acabo de llegar a casa y lo primero que voy a hacer va a ser hacerme un café Han dado lluvia para toda la semana Hoy es el único día que no hay lluvia Entonces voy a aprovechar para hacer algún plan fuera Me voy a duchar, me voy a vestir, voy a desayunar Y nos vamos a ir a la calle Bueno, antes voy a abrir los paquetes de H&M Bueno, es un paquete de H&M y el otro creo que es uno para hacer una manualidad para el árbol Que no tengo el topper, que no tengo la estrellita arriba Entonces se me ha ocurrido hacer una cosa Y voy a hacer algún día alguna manualidad Entonces eso he tenido que pedir cosas por Amazon Y esos son los paquetitos que supongo yo que me estaban esperando No sé, es que haya alguno que ha pedido Pau Yo creo que son esos dos los que han llegado Mirad quién hay aquí, montada en una silla ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú con ese ojo? ¿Qué quieres? ¿Quiere gotita? Así que nada, vamos a por ese café y a la luz Siempre que cojo esa taza me hace ilusión La cogimos el día que fuimos a recoger a Gigi Que bueno, Gigi estaba en Washington Pero nosotros estaba en la frontera con Idaho Y nosotros dormimos en Idaho Entonces siempre decimos que Gigi es de Idaho Esta de aquí es de Idaho Gigi, mírame ¿Qué haces con esos saltitos? ¿Qué quieres? Mírala Guapa No, no te voy a coger Vete al suelo, venga Vamos a ponerte las gotas, ven Muy bien Muy bien Muy bien Mirad, me estoy bebiendo el café Y con la premiera aquí en el chat No sabéis qué ilusión me hace cada vez que escribís Que me encanta Y nada, ahí está mi desayuno Que ya me lo he comido Y ahora voy a terminar de ver el vídeo aquí hablando con vosotras Me encanta Muchísimas gracias a todas las que venís Las primeras Para esto Si os gustan las premieres por el chat Me lo podéis dejar en los comentarios Y lo haré más Y así hablamos siempre por el chat Y ya me vais para Justo cuando se ha terminado el chat de YouTube Mirad por ahí las sarténes Esto me recuerda como... No sé A mi pueblo creo Que bueno Y se partió mi madre de risa Porque Gigi mirad Me dice dónde está Y le digo dónde cree Y me dice encima tuya Y digo Siempre Siempre encima mía Se hace un donut Y se duerme Y dice mi madre Y digo ya mamá Y qué más da Si ella quiere calorcito A mí me da Esto es lo mismo que tener un brasero Tiene las piernas calentitas Y digo y encima Es como ya me da cariño a mí Y yo le doy cariño a ella Pues ya está Si es que qué tiene de malo Si es que Si es que por favor Si estamos hablando de ti ¿De mí? ¿Dónde? Ponte el peluín Y me voy a la ducha Que ya son las 11 menos algo de la mañana Y al final siempre se me va a sentar Y estoy deseando Bajar a por el paquete Pero es que sé que como baja por el paquete así Se me va a hacer aún más tarde Para ducharme Para vestirme Prefiero hacerlo todo antes Como lo aburrido Y dejarlo divertido para el final Así que eso Buena ducha Mirad La he dejado en el sofá La he liado en la manta Y se queda ahí con la cabeza mirándome No ¿Ya te sale? No sé cómo se estira Es larguísima Dijo el veterinario Que era Tenía el peso perfecto Y que era una de las más largas Que había visto de esta raza Que era preciosa Eso no lo dijo Pero se lo dije yo Pongo aquí la cámara súper rápido Para enseñaros una cosa Que ha hecho Gigi Estaba yo terminando de pintarme un poco En el cuarto de baño La digo llorar 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 Todo el rato Y a veces llora Cuando se le mete su pelota En donde no llega ¿No? Se llora 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 Para que tú vayas Y se la saques Total Que la digo llorar Llora Llora Y digo bueno Ahora voy a ir a sacarle la pelota Y cuando llego Me la encuentro Con mi jersey Que estaba en el suelo De deporte Metida en la manga Se ha metido en la manga La tía Mirad el jersey Y mirad donde está Y ahora ya la cojo Y ya no llora Pero tío Tú eras meterte en la manga ¿Cómo lo has hecho? No podía salir Me la acabo Que chica miña Che que bonica está Que calentica Voy a quitarle el jersey A ver cómo se lo quito Sin hacerle daño Venga a ver Es que mirad Tal cual es la manga El jersey Sí Y ella en la manga Gigi ¿Qué has hecho? Ahí Ya está Ya está Ya está ¿Qué hacías tú En el jersey? ¿Tonta al bote? Ahora sí Ya estoy lista Voy a bajar abajo Por los paquetes Ahora es de mi teléfono Necesito un teléfono Para abrir los lockers Y a ver Qué ha traído H&M Aquí tengo dos paquetes Pero ninguno de estos dos Puede ser de H&M Porque el de H&M Tiene que ser enorme Porque pedí Muchísimas cosas Grandes O a casa Así que voy a subir Arriba a la oficina A veces los que son muy grandes Los meten en una habitación Pero no han mandado correos Y H&M me dijo Que lo habían entregado ayer Así que nada Voy a preguntar Ahí en la oficina Nada Ya estoy arriba Y no lo saben Que ellos no tienen Ningún paquete Que van a ver la habitación Y que me dirán algo Si no que llamé A UPS Estoy abriendo Los paquetes estos Que uno Pues no sé lo que será Y solo tenía en mente Yo Los pompones Y lo otro Este libro Pues lo debió pedir Y esto es para mi adorno Ese que voy a hacer Y bueno Nada Que no sé lo que ha pasado Con H&M Voy a llamar ahora A UPS Que es el que tenía Que hacer la entrega Pero vamos Pone que la entrega Fue ayer a las 5 y 11 Minutos de la tarde Y son las Casi las 12 de la mañana O sea que es que Tiene que estar entregado Si no aquí En otra casa Y eso es lo que me da miedo A ver me equivocar La dirección o algo Te imaginas No creo Pero entonces ¿A quién se lo han entregado? Voy a buscar el teléfono Y voy a llamarlo primero Pues nada No sé qué hacer Porque los de UPS Dicen que está entregado Y la de ahí abajo Dice que va a mirar En la habitación Es lo que me dice Pau Dice tío ¿Por qué no se levanta? Y baja a mirar La habitación está abajo Justo donde yo Están los lockers Hay una habitación Y ahí miran Toda la nariz Porque Pau me ha dicho eso Y ella estaba sentada En su despacho Con el móvil tranquilamente Y es como Me pone un poco nerviosa Por si se ha entregado A otra persona Que no creo Pero yo que sé Que sabemos Y nada Ahora sí Me voy a ir a la óptica Que tengo que ir a por lentillas Y ya se acaba el año Y quiero gastar Lo que me queda de dinero Para eso En la óptica Como que te dan Un dinero al año Justo me estoy quedando Sin lentillas Pues aprovecho ya Y me dan lentillas A darme un paseo Hasta el Space Needle Que leímos todavía Como no sé si es un mercadillo No tengo exactamente Claro que es En la 20 Pero como que van a dar lluvia El resto de la semana Así aprovecho Veo más cosas de navidad Que bueno Aquí la navidad se acaba La semana que viene Después del día 25 O sea cuando vengan mis padres Ya no hay más navidad De hecho Y luego ya es año nuevo Y ya se ha acabado todo Porque no tienen reyes ni nada Entonces el día 1 O el día 2 de enero Seguramente esté todo quitado Y muchas cosas de navidad Están hasta Christmas Eve Que es el día 24 Entre que va a llover El fin de semana Seguramente estemos atareados Y que la semana que viene Yo estaré hasta aquí Preparando cosas para mis padres Y que no sabemos Si nos iremos de Seattle Para navidad Prefiero ir hoy Y así verlo También os lo enseño Y también estoy fuera Por eso Porque me he esperado Toda la semana aquí encerrada Hoy otro día Que me he puesto súper cómoda El mono este Que me regaló mi madre Que es tipo Pues eso Como ir en leggings Ir en pijama Este abriguito Buffanda Porque voy a andar mucho Y no quiero pasar frío Y las botas Las botas Es como lo menos cómodo Para andar Y nada El bolsito del año pasado Que no me lo quitaba El año pasado Y este año Voy por el mismo camino La verdad es que Le he sacado un partido increíble He salido de casa hace un rato Ya estoy en el centro Le he preguntado a las chicas Antes de salir del edificio Se miran la habitación Me ha dicho que sí Le he dicho He llamado a UPS Y me ha dicho que está entregado Y se queda mirándome Y le digo ¿Has mirado abajo? Y me dice Sí Le digo Bueno, ¿qué puedo hacer? Me ha dicho Pues rellenar un claim De que está missing De que está desaparecido el paquete Todo el que me ha visto Como que iba a llamar otra vez Me dice Bueno, igual ha aparecido Me dice para el final del día Lo cual me ha hecho pensar Que obviamente no ha mirado Porque yo he bajado Como media hora más tarde Obviamente no ha mirado Y me va a decir Al final del día Que sí está el paquete Creo yo Y quiero que sea eso Porque no quiero Que el paquete esté perdido La verdad Porque la última vez Que se me perdió un paquete Fue una tarjeta de regalo De Target Con 400 dólares Que me robaron del buzón No sé si acordáis Cuando vivíamos en Chicago Que fuimos a devolver un drone Antes de comprar nosotros Y nos dieron el dinero En una tarjeta de regalo Perdí la cartera Un día de nieve Pleno de enero Recién vuelta de España Llamé a Target Me mandaron una tarjeta de regalo Con la cantidad de dinero Nunca llegó O sea, ponía entregada Pusemos una denuncia y todo Pero todavía estamos esperando Que nos digan qué pasó Y el caso es que los de Target No podían decirnos Quién estaba gastando el dinero Pero sí podían decirnos Dónde estaban gastando el dinero Y era en el Target Que había al lado de nuestra casa O sea, encima Que estaban comprando online Haciendo delivery Que es como Tienes el nombre Tienes la tarjeta de crédito Tienes la dirección Lo tienes todo Pero no nos podían decir nada Ni a nosotros Ni a la policía Al parecer Porque nunca nadie nos dijo nada Estoy pasando muy cerca del Macy's Es este edificio Para ver el escaparate de Macy's Que siempre es como súper famoso En Nueva York Son un espectáculo Esos más famosos Son los del Macy's de Nueva York Que además hace un parade Una cabalgata navideña Creo que aquí también hubo una Pero a principios de diciembre O a finales de noviembre De hecho creo que fue el 29 Aquí también tenemos un escaparate Y me hace pensar Los de Chicago Que son los que Los únicos que yo había visto de noidad Mirad Es toda esta esquina Vamos a acercarnos Tiene como las montañas El trenecito Y luego aquí abajo El pueblo No sé si se ve bien con el reflejo Ya he llegado Ahí tenemos la torre La verdad es que no luce nada Porque está el cielo súper blanco Y se ve como muy a contraluz Hay un poco de decoración Tampoco es un escándalo Supongo que también Si vienes de noche Lucirá mucho más Pero bueno Aún así Nos vamos a dar una vuelta por aquí A ver lo que tiene Y para los que sois nuevos en el canal Os voy a contar cosas sobre esta torre Que la acaban de remodelar Y se han gastado un dineral En arreglarla Bueno, en arreglarla, ¿no? En mejorarla I'm in my zone Can't fail Acabo de entrar en el pabellón este Donde estaba lo del Winterfest Que era lo que yo venía a ver Y mira, tienen aquí como un pueblo gigante De Navidad La cosa va de pueblo navideño Me voy a sentar aquí Porque Gigi no para de tirarme Y está siendo súper incómodo Hay mucha gente Bueno, mucha tampoco Pero... A ver, Gigi, ven Ven aquí Venga, siéntate aquí Pues eso, ahí está el pueblo gigante Aquí estoy sentada ya A ver si se me queda quieta Porque es que va pegándome unos tirones Hay como mucha gente No sé qué Y va, pues eso Persiguiendo niños Persiguiendo cosas que hay en el suelo Y estoy sentada como En un escenario que hay Con un montón de asientos No sé si habrá algo ahora o no Me voy a ponerla ahora Es un pabellón que hay Con un montón de restaurantes Y el pabellón está muy cerca Del Space Needle Entonces supongo que la gente Que viene a visitar el Space Needle Puede venir aquí a comer Y ahora mismo pues lo tienen todo lleno De eso, de árboles de Navidad Y ya está Ya no hay nada más No sé si comer algo aquí Porque está Una de mis pizzerías favoritas De Seattle Se llama Mott Y es como que pagas 8 dólares Coger la pizza que quieras Ellos tienen ya pizza hecha Pero si no Puedes coger pues la base Echarle la salsa que quieras Y todos los ingredientes que quieras De los que ellos tienen expuestos La masa es muy finita Está muy rica Ya ha salido alguna vez en el canal Esto es la 1 y 25 Hay uno a la 1 y media Así que luego me voy a quedar Y lo voy a ver Porque me quedan 5 minutos Ya se está empezando a sentar gente Muy poca como veis Yo supongo que esto El fin de semana estará lleno Porque sobre todo Es como algo para niños De hecho ahí el pueblecito No sé si veis que tiene Una cabañita más alta Pues ahí hay niños haciendo cola El tren del pueblecito Y supongo que solo a niños Le hace ilusión Y he leído que el sábado Tienen como esculturas De estar en el hielo En la calle Tienen también Como gente cantando Y bailando Y ya está Esto está puesto Desde el día 29 de noviembre Hasta el 31 de diciembre Y justo para año nuevo Hay como fuegos artificiales No sé qué historia Yo creo que año nuevo Aquí se celebra En el Space Needle O al menos se reúne gente Mira ya están saliendo Los niños que van a cantar Voy a callarme Y voy a verlo Mirad al final Me he cogido esta mini pizza Y voy a ver a las niñas Y a escucharlas desde aquí Mira que agustico Me he preparado el plan Ahí detrás tengo el Space Needle Y justo ya me voy a ir Así que os voy a contar Algunos datos sobre él Que fue inspirada En la Torre Stewart O Stewart O algo así En una torre alemana Fue creada para la Feria Mundial De 1962 Que se llevó a cabo en Seattle Es una torre mirador Tiene seis pisos Y arriba lo que tiene Es un mirador Que ofrece una vista De 360 grados Creo que el año pasado Cuando nosotros nos mudamos Empezaron a hacer hoy Sobra para cambiar Creo que el suelo Que es transparente En plan si miras para abajo Es transparente Y también tiene un restaurante giratorio Que eso me hace pensar En Granada Porque creo que en Granada También hay uno Y el restaurante Hace una vuelta completa Cada hora Es un icono de Seattle No solo del Skyline Sino de la ciudad En plan de todos los souvenirs Y todo tienen el Space Needle Luego mide 160 metros de altura Y lo más interesante Es que no solo es alta Sino que gran parte de la torre Es la entrada bajo tierra Cada año es visitada Por un millón trescientas mil personas Y ya está Esto es todo lo que tengo que contar En el Space Needle Quiero decir también Que la obra que hicieron Creo que cuando nosotros nos mudamos Estaban de obra Y creo que ya la han terminado Esa obra costó Cien millones de dólares Ya estamos de vuelta en casa Tú la primera Venga Acabo de llegar a casa Y me voy directa para abajo Porque me ha llamado Pau Que le han llamado del edificio Que está el paquete No sé por qué no me han llamado a mí O por qué no me han mandado el mensaje a mí Pero da igual El caso es que el paquete está abajo El caso es que nada Voy a bajar para abajo Y voy a subir Hacerme un cafélico Venga Ya tengo mi paquete Y nada Estaba ahí desde ayer seguro Porque hemos bajado a la misma habitación En la que yo le estaba diciendo que mirase Digo que ha llegado hoy Y me dice No Espera A ver No igual alguien lo murió Me muero de la ilusión Yo creo que nunca he hecho un pedido tan grande A H&M Ni siquiera de ropa Ni de nada Estas son unas servilletas Porque no compro servilletas de papel No tenemos nunca en casa Y siempre que vienen invitados y así Si un ring por ejemplo Es tío ¿Cómo hacéis para no mancharos? Y nosotros alguna vez Cogemos papel higiénico O de las que vienen del delivery De comida Guardamos Entonces cogí estas en gris Súper bonita Para que Pau tenga uno y otro Y he cogido cuatro Tiene que haber otras por aquí Para invitados Esto es una manta para el sofá Rosita monísima Esto es una funda para un cojín Otra funda para otro cojín Esto es una cortina para la ducha Y creo que no me gusta O sea ya el tacto No el tacto porque no la estoy tocando Pero el tipo de tela Creo que ya no me está gustando Esto es un mantel Que lo cogí en rosa Y parecía más rosa en la página web Aquí es como un poco más morado No sé si me gusta demasiado Vale El mismo mantel en blanco Estos son más servilletas Igual el gris No me gusta Porque pensaba que iba a ser más pequeña Yo no sé cómo miré las medidas Es que sabéis lo que pasa Bueno las que habéis visto los blogs Lo habréis visto Bueno sí Sí me gusta Está bien Es muy mola con los compones ¿No? Me parece ideal Al verla así pensaba que iba a ser más grande Pero no Me gusta mucho Este pedido lo hice súper rápido Porque estaba entre los blogs Más que se me acababa el Black Friday Que terminamos de cenar Tarde con Revicose Lo hice bastante nerviosa Y en plan muchas cosas Fue pensando Si no esto ya lo devolveré Para colgar la cortina de la ducha En dorado Me parece monísimo Ah esta es una bandeja Es muy bonita en realidad Lo que pasa es que me la esperaba más grande Me encantó Con esto así de espejo Es un collero Como de espejo ¿Ven? Por todos lados Es un espejo Me parecía monísima Estoy abriéndolo Este es así normal Blanco Y este tiene este pequeño detalle Así como en No sé No sé Y luego Es que se ve diferente Tanto el color en la cámara Como el color en la página web Esta bandejita La quería para esto En el baño Y estos son Los cojines Este dorado Y rosa Es monísimo Me encanta Así como de terciopelito Bueno ya está aquí Gigi acurrucándose En su sitio Bueno Esta tela Así como de paño duro Y esto así Como si fuera De toalla Me parece muy mono Y tiene aquí en estas esquinas Las borlas Aquí sigo Ahí está Pau trabajando Ahí Aquí Por aquí está Gigi durmiendo Yo he estado aquí Editando Y nada Ahora voy a ponerme otra vez La ropa de deporte Que me voy con Pau Ahora en Stebri Tengo menos 300 millones de ganas Mira la verdad Es que de noche Me cuesta mucho hacer deporte Me da mucha pereza Y no sé Ya como que estoy cansada del día Me cuesta más Pero bueno Siempre cuando salgo de esta clase Salgo muy contenta Porque eso Porque la comparto con Pau Hablamos de la clase Como lo hemos sentido Todo Me gusta Así que bueno Nada Eso Voy a cambiarme Acabo de ir de clase Y digo acabo Porque Pau llegó Y le dijeron que Ya había consumido Todas sus clases O ha pasado de pagar La clase extra Porque además tenía Bastante trabajo Y le venía mal Venir a clase E incluso como que Le ha venido bien Pero me ha dado una rabia Porque venía por el camino Diciéndole Tío estoy súper cansada No tengo nada vegana Y él en plan Yo tengo un montón de trabajo No sé qué Esto me parte Y eso que era A las 8 de la tarde No era la mitad de la tarde Total Que me dice Raquel me voy Y yo en plan Segunda clase del día Me he quedado hoy más sola Que la una Ok Ya estoy de vuelta en casa Y antes de que me he quedado Sin batería El caso Que he pasado por una pizzería Que había al lado de casa Y estaba aquí la señorita Esta que veis ahí detrás Comiendo pizza Y ya me he esperado Que terminase su pizza Se ha cogido el último trote Se lo ha traído a casa Se lo está comiendo Y vamos a abrir el regalo de Gigi ¿Qué es eso hoy? Es este, ¿verdad? ¿Es este para Gigi? Sí Gigi Mira 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 ¿Ves que crees que se va a abrir? Voy a abrir Sí Espero que estés hungry Uh oh ¡Es un taco! ¡Gigi! ¡Es un taco! Venga, destroza ¡Ese es un taco! Pau, mírala ¿Cuántos minutos? Gigi 9.26 Pues esta es nuestra cenita de hoy Como dice Simrín Desayuno Con ensalada de tomate Esto es un queso vegano súper rico Es como mozzarella vegana Está muy buena Pau se ha hecho lo mismo Y aquí se ha revuelto la tortilla Con un poco de verdura, ¿eh? Sí, y aparte voy a comer Voy a hacer en el taco Acabo de salir de la ducha He dejado la cámara ahí Porque está con Pau organizando ¿Qué cosas vamos a quedarnos de H&M? ¿Y qué cosas nos vamos a quedarnos de H&M? Vamos a devolver un montón de cosas realmente Y ahora estamos aquí mirando mesitas de noche Y en breve nos iremos a la cama Unos a la cama y otros a editar, ¿no, Pau? Yo soy de los que van a editar ¿Qué? A mí me queda tarea ¿Quieres un té? Yo no Yo creo que me lo voy a hacer, sí Y este taco loco ha sobrevivido allí Y mira qué feliz está el taco No sabe lo poco que duró la pizza Y todo esto es lo que se va a reciclaje ahora mismo Y por cierto No he dicho nada de mi guindalda desaparecida Pero es que se me han caído Y no tengo un mounting tape de este O sea, que tengo que ir mañana a comprar para ponerlo Porque me niego a perder mi... O sea, ha perdido como todo el encanto Encima que hoy ni lo hemos encendido ni nada, Pau Ni el árbol Está súper triste Bueno, nosotros tuvimos un hijo sin parto ¿Podéis ver cómo se queda dormida? Mira Tienes el ojito pochete, eh Hay que ponerte gotita Mira, mira, mira cómo se duerme otra vez Se le va la cabeza, eh Estoy extasiada Qué día tan agotador Che, qué pata Qué fuerza tiene, Pau Yo pensaba, se agotará en algún momento Las 3-4 horas que hemos estado en la calle Y todavía tiene que haber paseo por la noche Y todavía... Gigi Gigi Ya se hace la dormida ahora Gigi Ha habido paseo y dice no Gigi ¿Vamos? Dice yo, ¿dónde coño vais de paseo ahora? Aquí estoy durmiendo Dejenme a mí dormir Pues son las 11 y media de la noche Y he estado editando hasta ahora No he terminado el vídeo Pero creo que me queda bastante poco Y me voy a levantar mañana por la mañana a terminarlo Y así me voy a dormir a la vez que Pau Luego no hay ruido ni nada Que yo no sé si os pasa a vosotros Pero yo si la otra persona está durmiendo ya En plan súper, súper dormida No que esté en la cama Sino que está realmente durmiendo Me pongo nerviosa cuando me meto en la cama Porque en plan si me muevo Si no me muevo Si lo voy a despertar Encima Pau tiene el sueño muy frágil Lo suelo despertar siempre No haciendo nada Sino plan buscando yo mi postura Se despierta Entonces me da más tranquilidad Irme a dormir ahora Cuando él se va a ir Que ya se ha ido a llevar el reciclaje Y nada Pues eso Te voy a cerrar aquí el vlog Espero que os haya gustado este día conmigo Dejadme en los comentarios el número 17 Si habéis visto todos los vídeos hasta hoy Y nada más Aseguraros de estar suscritos al canal Por favor Que para mí es muy importante Y hay mucha gente que ve los vídeos Y no está suscrita Y es súper guay Te puedo basarlos también Porque os avisa YouTube Y nada más Me voy a la cama Os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Chao Por cierto Os dije que este no salía vivo Ya se lo ha cargado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!